30 personas desempleadas en Orihuela finalizan con éxito el taller de empleo y formación. El concejal de empleo, Víctor Valverde, ha clausurado hoy el taller de empleo Centro de Formación Ahogadero de la Seda, que ha consistido en un programa mixto de formación y empleo durante un año. En este proyecto han participado un total de 30 personas desempleadas de larga duración, que incluía a 7 mujeres y a 23 hombres. Valverde explicó que el objetivo de este taller ha sido la formación profesional en tres especialidades con su correspondiente certificado de profesionalidad de nivel 2. Así, fábricas de albañilería han contado con 10 alumnos y 410 horas de formación. Revestimientos con pastas y morteros en construcción han contado con 10 alumnos y 590 horas de formación. Y pintura industrial en construcción ha contado con 10 alumnos y 520 horas de formación. De esta manera, el certificado de profesionalidad acredita en el ámbito laboral el conjunto de competencias profesionales de los alumnos para el desarrollo de una actividad laboral. Además, se emite por parte del Ministerio de Trabajo, al tiempo que está reconocido por el Ministerio de Educación mediante la convalidación de módulos correspondientes a los títulos de formación profesional. Este taller de empleo ha contado con tres especialidades formativas, dos de la familia de albañilería y una de pintura. Ha contado con 30 alumnos y un equipo de seis personas entre personal directivo y docente. El coste de este taller de empleo ha ascendido a 656.000 euros, de los cuales 556 es una subvención del Servicio de la Empleo y Formación y 100.000 euros de aportación municipal. Por otra parte, el concejal de empleo también indicó que dentro del programa también se incorporan otras materias complementarias con un total de 65 horas de formación en prevención de riesgos laborales básicos, búsqueda de empleo, sensibilización ambiental e igualdad de oportunidades, informática e internet básicos. El taller de empleo ha supuesto también la ejecución de una obra consistente en el acondicionamiento para la homologación del Centro de Formación Ahogadero de la Seda, situado en San Antón, ya que este centro servirá en un futuro para impartir en él certificados de diferentes familias profesionales. Con este proyecto se ha rehabilitado y acondicionado todo el edificio principal del centro formativo y se realiza la construcción de dos talleres de prácticas y una aula formativa más para complementar el centro de formación para su homologación. No hemos podido acabar lo que es el centro de formación, no obstante ya teníamos en cuenta que era imposible acabarlo con un solo taller de empleo, pero sí que lo que era el edificio en sí está totalmente acabado, se ha renovado todo, se han hecho las aulas interiores, la parte de dirección y demás y además se han hecho dos talleres en la zona exterior que van a servir para las prácticas. Este centro de formación tenemos pensado que tenerlo totalmente acabado antes del verano del 2018. Me reitero que es una instalación muy importante para el municipio de Orihuela, ya que una vez que lo tengamos totalmente acabado, se van a homologar todos los certificados de profesionalidad posible ante el CERVEF para impartir todos los cursos posibles. Queremos que sea un centro de formación vivo, que tenga actividad tanto por la mañana como por la tarde y que los desempleados de Orihuela no tengan que desplazarse a otros municipios de la provincia o a zonas un poco más lejanas de sus domicilios para poder recibir esa formación de calidad. Los alumnos trabajadores han contado con un contrato de formación y aprendizaje con el que han cobrado el salario mínimo interprofesional y mediante el cual han alterado su formación con la realización de dichas obras. El proyecto ha contado también con un equipo de dirección y docentes de seis personas, compuesto por una directora, una administrativa, un coordinador profesor de las especialidades y tres profesores de prácticas de las especialidades formativas impartidas. Este programa ha tenido un presupuesto de 656.390 euros. La subvención del CERVEF asciende a 556.390 euros y la aportación municipal ha sido de 100.000 euros.